¡Suscríbete al canal! Algo bueno va a sacar de esta Copa más allá del título que hipotéticamente puede haber. La Copa Argentina tras 1993. Último título del equipo albiceleste. Con el poco vacío. Participación número 35 de Paraguay en la Copa. ¡Ritchie! ¡Sí, sí! Viene, señores, en sus marcas el equipo guaraní. Viene Benítez, el cabezazo de Aedo. Viene el primero. ¡Oh! Remate de Roque Santa Cruz. Cinco años atrás le daba con la vida a Roque. Le faltó convicción. La primera de Paraguayeta. Puede venir al centro. Está para Argentina Pastore. ¡Eh! Jotelá en los diez y medio. Es la primera vez que ensucia sus guantes, sus manos. Justo Villarón de tercer lugar. Mientras acá la tiene Di María. Falta de Dierli. Nada. Siga la acción. Siga, siga. No. ¡Pare, pare! Y piden tarjeta a los argentinos. Se unciende. ¡Ay, ay, ay! Gatillo fácil. A ver, me parece que es Biglia el que se lleva la tarjeta amarilla. Y ahora... A Dierli González también, ¿no? ¿A qué nace? No, a quién se. No, al topo Cáceres. Así es. Cuidado. El señor anda con las tarjetas calentitas. A ver. Messi va a levantar. Está al centro. El cabezazo viene para Argentina. El primero. ¡Gol! ¡Gol! Argentino que está ahí al tercio del estadio de Concepción para festejar el gol. Me parece que es de Rojo. Una pelota sin dueño. Una pelota que todos escapaban. La agarró él. Y ahí está durmiendo en el fondo del arco. Se lamenta Villar. Se lamenta Díaz. Y festeja Argentina. Sí. Es Marcos Rojo que agradece al Divino. Estamos con el gol de Argepate. Me gustó. Esta está Benítez por el empate. Viene, viene, viene. A ver, saca centro. ¿Tocó en alguien? No. Solamente será juego para Argentina. Y se encendió la cosa en Concepción. Adelante para Roque Santa Cruz. No se la compró. Derlis González. Chiquito Romero. Chiquito Romero. Chiquito a cortarle. Lamentación para Pastore. Está el segundo Pastore. Gigante. Brillante. Abajo. Muro impasable. Ahora Villar Escorner. Esto es lo que quiere Argentina. Es lo que puede generar el partido. Lida de Biglia. Ahora para Pastore. En buena posición. La bandera está arriba. Hace mucho rato. Agüero estaba en posición inválida. Va Paraguay en 20. Valdez. Acá está Bruno. Gana última línea. Va haciéndole un rodeo ahí. Metiéndole en el área. El paraguayo a rojo. Pero al final se cayó solo el paraguas. Se la compró Richie. Saqué de fondo. Y vienen de centro. Carga Argentina. Adelantaba Messi. La pica a Pastore. Está el segundo gol. ¡Gol! Sí, en 26 minutos. La tocó Messi. Resolvió rápido. La apuró. La echó a correr metros adelante. Pastore. Y definió abajo por una alfombra. Le sacaba un vito al Pasto. Porque fue un rematón ahí en la ratonera. En un recoveco. Imposible para Justo Villar. Se comienza a resolver la llave. Dos a cero lo gana Argentina. Tremenda jugada. Espera Viglia. Adelante la pelota para Güiro. Quedó tendido. Y otra tarjeta amarilla. La cuarta del partido. Para Paulo Da Silva que le pica los tobillos. Ahí como se dice en jerga futbolera. Atento Villar en la mitad del arco. Solo un paraguayo que es. Bubadilla fuera del área. El resto protege. El resto ropa. El resto defiende. Viene Messi por el tercero. Sacó el remate. No bajó. Se fue alta la pelota. Jugará Justo Villar. Por el centro lo espera Ortiz. Está al centro. El cabezazo. Con Pastore. Sociedad de Memoria. Está para el tercero. Antes. Atenas al balón. Pastore. Bueno el pase para Di María. Va a venir al centro. Y el tercero. Le va a quedar a Macherano. Macherano para Messi. Si la aguanta. Viene a la lucha. El puñetazo. Salvador de Villar. La pelota está viva. Le va a quedar a Di María. Uno en la camino. Cáceres. Qué fácil pasó. Le queda bueno. Falta. Paraguay. Groi. Confundido. Sin la pelota. Perdiendo 2 a 0. Con dos hombres menos. No en la cancha. Pero sí sobre la formación. Iniciamos. Ante la remetida de Messi. En 38. Paraguaya. La componen 5. Con seis hombres. Viene la zurda de Messi. Esta pasó más cerca que la anterior. Descarga la aplicación. Claro. Copa América. Y ve. Eduardo Valdés con espacio. Se da atrás el remate. Y la pelota que se fue abriendo. Se fue abriendo. Y tocó en un argentino. A corner. Y crece la ilusión de Paraguay. Buena la gestión de Da Silva. Que es el que provoca veniendo desde el... Ana Valdés. Cuidado con Barrios. Mal parado. Romero. Remate. Golazo. Gol. Le gusta Barrios en 42 minutos. Sí, para calentar la noche penquista. Para meterle temperatura. Lo dije. Estaba mal ubicado Romero. Y este. Y este que rompe redes en el norte, en el sur, en todas partes. Barrios. Barrios. Le da la ilusión a penquista que empuja Paraguay. Acá está el remate de Valdés. Este es Valdés que la hizo mal. Este es Valdés. Carrera que viene, viene, viene. Va en el área. Peligro. A ver si no le quema. Bobadilla el enganche. El empate para Barrios. La hizo bien Bobadilla. Y luego definió mal. El enganche perfecto. La definición mala cuando termina el primer tiempo Nacho. Se acaba entonces con la repetición de la última llegada. Perfectamente habilitado. Rodrigo, cambios. Ya me cuento. Comenzó la acción. Es un coyente, coyendo. Bien, atención. Argentina por el tercero. Está... Gol. 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 De Ángel Di María. En cuanto, en dos minutos del segundo tiempo. Estaba tan cerca. Y la selección argentina no quiere dejarnos escapar. No. Desde el 93, que no es campeón. Y prometieron llevarse la Copa Argentina. Y su atención más que un pase fue un problema. Está al centro de Benítez. Y todo en Argentina con Messi. Messi quiere el suyo. Valor en el área. Y el cuarto. El achique. Viene el cuarto. Gol. 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 Valentina. Sí, sí, sí. Acá está el otro finalista. Ángel Di María en la boca del arco. No estaba Villar. No estaba nadie de Paraguay para evitar el cuarto. Y de acá. Se va a meter donde pica. Acá está el centro. Atrás. Busca otro descuento Paraguay. Se va a ir al lateral aquí. Se detiene. Otra habilitación. Está el quinto. Se salvó Paraguay. Brillante desde el piso. Linda pelota. Pastore. Si es gol, es golazo. Si es gol, es golazo. Y es... No. La mano salvadora. El guante de oro de Villar. Evitando el que era un tremendo gol. Linda sociedad. Venían desde Curicó conversando. Messi con Pastore. Escorner juega. Atención. Lindo diálogo. Buena sociedad. La quieren meter en el área. Cayó. Falta. Y falta de rojo que está amonestado. Pero no se va a complicar Richie. Atención, amigos. Y en el remate de Cáceres. Richard. En el borde del área. Está el remate. Cerquita. Cerquita. Alcanzó. Alón fuera del área. Vitrineando Argentina. Ahora no. Ahora no vitrinea. Ahora golazo. Gol. Argentina. ¿Cuánto? En 35 minutos del segundo tiempo. Le pone la firma esto. Sergio Agüero. Y Tim Brasil. Sí. Sí. Argentina le queda a Messi. Uy. Jugada de futbolito. La dejó chiquitita. Gol. Gol. De Gonzalo Higuaín. Martín. El 37 minutos del segundo tiempo. Nadie. Nadie quiere perderse la final de los argentinos contra Chile. Y todos le ponen tarea a Martino. Ahora lo gana Argentina. Es finalista de la Copa América. La va a pasar Villar. Esto. Atento Romero. Se acabó el partido. Y la ilusión de Paraguay queda acá. Bruncada por una aplanadora como fue Argentina el día de hoy. Se queda en Concepción para jugar por el tercer lugar. Día viernes contra Perú. Y Argentina será el rival de Chile. Y Argentina será el rival de Chile.